Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti, Tauro Hay que conservar la calma en las finanzas Una situación que escaparía de tu control, que no podrías dominar te puede llevar a la desesperación pero ese sería tu primer y principal error Serénate, no es para tanto te vas a dar cuenta que en muy breve plazo todo cambiará a tu favor porque según parece se trataría de algún tipo de error algo que no funcionó bien en el sistema y te perjudicó momentáneamente pero luego todo volverá por su cauce normal Si deseas una lectura de tarot privada entra a nuestro sitio web arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti, Tauro Las exigencias en el trabajo van en aumento Y esto te causa desazón, te desmotiva, te da ganas de no continuar porque sientes que la remuneración no es coincidente con el esfuerzo desplegado con todo aquello que te exigen Ha llegado el momento entonces de exigir que se mejore tus ingresos que correspondan pues a todo aquello que le entregas a la institución la empresa, la organización Te van a escuchar contra tu sorpresa incluso hasta podrían aceptar tu propuesta Lo que pasa es que reconozcamos que ha sido algo tímido todo este tiempo y no te has atrevido a pedir lo que en verdad mereces Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor esta semana para la mujer del signo Zodiacal Tauro Muy dentro de tu corazón sientes que hay cosas que no deberías hacer en cuanto a tu relación porque tu pareja no va pues en la misma sintonía no siente lo mismo que tú están dispersos casi separados no parecen una pareja hoy por hoy y esto pues te lleva a una disminución del entusiasmo las ganas, el deseo y esto es algo que tienes que combatir porque si te das cuenta y analizas bien las cosas en el fondo de todo hay una sucesión de malentendidos de cosas que no se resolvieron en el momento adecuado que ese momento entonces sea ahora Amor esta semana para el hombre del signo Zodiacal Tauro Tu pareja te entrega mucho incluso a veces más de lo que entregas tú y esto es algo que percibes por supuesto tonto no eres te das cuenta de que hay una desproporción una inequidad no están ambos transitando por el mismo camino en este aspecto pero esto es algo que muy bien puedes y debes resolver porque tu pareja lo merece la relación por supuesto también lo merece porque tendrán un futuro hermoso si ambos así lo quieren en este momento quien falta eres tú muchísimas gracias